contenta ¿Le gustó el jurado? ¿Le gustó el jurado? ¿A ella o a mí? A los dos A ella no lo sé, no le pregunté todavía ¿Le gustó el jurado? Porque aparte tampoco tuvo interacción con el jurado Claro, claro A Pampita tiene muy buena onda con Pampita tiene muy buena onda con Piquín teníamos muy buena onda cuando estaba como participante porque han coincidido y Piquín es un grosso, quiere hacerse el malo y no le sale Es bueno Yo con Guillermina Valdésico y ella tampoco, no tiene ningún contacto o sea, seguramente me va a preguntar quién es y le voy a tener que contar cuando esté en el jurado O sea, vos creés a esta hora creés a esta hora creés a esta hora que Charlotte no sabe quién es Guillermina No lo pregunté, pero me jugaría ¿A qué no? Mira Me jugaría que no lo sabía Y escuchame No, no, no Mira, es una diosa pero en realidad Charlotte de acá del espectáculo habrá aprendido cosas pero no por por desinterés ni mala sino porque ella en realidad yo siempre le digo ella vive acá pero vive afuera Claro su mundo en la barbella en Europa un montón de contactos amigos su madre está en el exterior o sea, en realidad le encanta estar acá le encanta vivir acá pero tiene un mundo mental del exterior de afuera que a mí a veces me causa problemas y a Jimena Barón Jimena Barón la ha ido a a ver inclusive le gusta mucho la ha ido a ver y Ángel ¿está todo bien con Ángel? con Ángel siempre Ángel igual que creo que está no sé si volvió ya de Estados Unidos no, no, todavía ya volvió de Estados Unidos pero no se incorporó obviamente al programa sí, con Ángel a veces tienen agarradas porque Ángel es muy particular es muy frontal ella también y tienen sus agarradas pero se quiere mucho Ángel la quiere mucho Ángel realmente lo puedo decir porque me lo ha demostrado en un montón de cosas que no se saben Ángel es un más allá de que a veces ventila cosas que uno no quiere que ventile Ángel es un tipo con muchos códigos a mí me lo demostró aparte me lo demostró de que realmente quiere mucho a los chicos más que nada a Charlotte más que a Ale a Charlotte a Charlotte perfecto Ale se lo tiene ahí pero a Charlotte perfecto